La física cuántica nos dice que una partícula puede estar en varios sitios a la vez, o mejor, que su posición no tiene un valor concreto, sino una distribución de valores. Esto se evidencia en experimentos como el de la doble rendija, o en la aparición de patrones de interferencia, incluso cuando un objeto está siendo iluminado con un solo fotón. El primero de los experimentos en mostrar resultados en esta dirección fue el de Geoffrey Ingram Taylor, el físico británico que falleció el 27 de junio de 1975. Antes incluso de graduarse en física, mostró como una fuente de luz muy tenue y atenuada todavía más con varias pantallas oscuras, creaba patrones de interferencia al atravesar la cabeza de un alfiler. Su montaje no podía considerarse como una fuente con un solo protón, pero el experimento se repitió casi 90 años después con los mismos resultados. Taylor se especializaría en el estudio de las ondas y la dinámica de fluidos, participando incluso en el proyecto Manhattan.